Porque yo creo en ti Buenas tardes Oriflame Bienvenidos a esta, su reunión de inicio del catálogo 15 Un catálogo lleno de sorpresas, un catálogo lleno de herramientas Un catálogo lleno de energía y emoción Porque Oriflame te da más 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 Dense un fuerte aplauso por estar acá Quiero comenzar por recordarnos esto ¿De dónde venimos? De Suecia ¿Y qué significa venir de Suecia? ¿Qué significa una compañía de origen europeo con los más altos estándares de calidad? Una compañía que tiene alma, que tiene propósito, que respeta a la sociedad, que respeta al ser humano Eso es Oriflame, una compañía que combina estos valores Oriflame te da más Atributos suecos Una compañía que mezcla La ciencia, el progreso Con la materia prima natural Para hacer productos Sostenibles Confiables Para hacer una compañía Que nos va a dar Y nos está dando una oportunidad única De cambiar nuestras vidas Oriflame es una compañía que tiene 52 años en el mercado Que está presente en más de 65 países en el mundo Que tiene registrados más de 3 billones de distribuidores independientes Activos como ustedes Desarrollando un emprendimiento Un negocio propio Una oportunidad Para cambiar la vida de miles de personas Para cambiar la sociedad Para cambiar el país Esta compañía te da esa oportunidad a ti Esta compañía Te da la oportunidad que inicies un negocio No te exige preparación previa No te exige capital Exige tu disciplina Tu ambición Tus sueños Exige tu energía Tu pasión Por lo que haces Eso es Oriflame Una compañía confiable Y como Oriflame te da más Te invita A hacer una de estas 3 cosas A verte bien Y sentirte bien Utilizando productos Que te ayudan A mejorar tu belleza interior A prolongar tu vida A generar hábitos saludables A cuidarte A cuidar al otro A desarrollar unas rutinas De salud De cuidado de tu piel A que te sientas mejor Y al sentirte mejor Te vas a ver mejor A que confíes en ti A que confíes en tu talento También esta compañía Te da la oportunidad De verte mejor Con productos Como el maquillaje Como los cosméticos A usar nuestras fragancias Nuestras líneas de cuidado personal Productos de altísima calidad Que tienen beneficios Clínicamente comprobados Productos diferenciados Con beneficios Clínicamente comprobados Y que están sujetos Al marco regulatorio De la comunidad europea El más exigente En los productos Que tienen que ver Con el cuidado En el cuidado del ser humano Y esta compañía Te da la oportunidad De pasarla bien De venir a estos entrenamientos A estos espacios Te da la oportunidad De viajar Te da la oportunidad De conocer miles De personas Te da la oportunidad De ver el mundo Esta compañía Además te da la oportunidad De ganar dinero De desarrollar un negocio Multinivel De empezar un emprendimiento De dejar de entrenar Por tu socio Por tu patrocinador Y por la compañía En cómo se hace este negocio Oriflame te da más Pero Oriflame También es una compañía Que tiene una visión De ser la compañía Más sustentable La compañía 100% sustentable La primera compañía En el planeta Que sea 100% sustentable Y para eso Tenemos una estrategia Que los involucra A todos ustedes A todos nosotros Los que estamos acá ¿Por qué? Porque ofrece Una oportunidad Para los socios Porque quiere Respetar la naturaleza Y cada vez más Ayudar a conservar El planeta Y porque tenemos Una pasión desbordante Única Por la gente Porque nos apasiona El ser humano Porque queremos Lo mejor Para el ser humano Esta estrategia Combinada Es una estrategia Sostenible Y sustentable Para hoy Y para los próximos 50 años De la compañía Oriflame Te da más Te da productos Increíbles Te da un portafolio Fantástico De productos Tenemos más de mil Productos En nuestro portafolio Voy a volverlo a decir Tenemos más de mil Productos En nuestro portafolio Productos De uso diario Productos Que le ayudan A mejorar Su bienestar Productos Que le ayudan A cuidar Su piel Productos Que le ayudan A verse mejor Productos Que usted Como Influenciador De su marca De su marca Oriflame Es quien Debe llevar El mensaje Y al dar El ejemplo En usarlos En promoverlos En saber De ellos En poderle contar A los demás Por su experiencia Porque usted Debe volverse El primer Influenciador De su negocio De su negocio Usted Debe ser El mejor Influenciador De su negocio Usted Es el dueño De su negocio Y como dueño De su negocio Usted es el abanderado De la marca Oriflame Es usted Y yo lo invito A que usted piense Que está representando A una compañía europea A una compañía ética A una compañía correcta A una compañía Que siempre cumple Su promesa Y usted Es eso Yo lo invito a usted A que se comporte Como una compañía europea A que su compañía Sus socios Sus estándares Todo su mensaje comercial Tiene que ver con eso En volverse Un mejor ser humano Y volverse Un mejor ser humano Implica disciplina Implica esfuerzo Implica seguir las normas Implica inspirar a otros Implica hablar Y actuar Con el corazón Y con la cabeza Y esa es esta compañía Una compañía Que siempre te da más Una compañía Que te da equilibrio Equilibrio ¿Equilibrio qué? Te da equilibrio Entre tu tiempo Y tu dinero Es una compañía Que te ofrece Una oportunidad distinta Los que somos empleados Y todos los que hemos sido Empleados O somos empleados Casi siempre Podemos tener Algo de dinero Casi nunca Tenemos tiempo Los que están desempleados Por supuesto Tienen mucho tiempo Pero no tienen dinero Y la mayoría De las personas No tienen Ni tiempo Ni dinero Y adivinen ustedes Que tienen Ustedes tienen Auriflame Ustedes tienen ambos Tienen tiempo Y dinero Ustedes tienen La oportunidad A través de este plan Del éxito maravilloso De desarrollar Un negocio Donde usted Va a decidir Cuánto quiere ganar Cuánto quiere ganar Porque está limitado A su esfuerzo Al tiempo que usted Invierta en su red A desarrollar este negocio A promover esta marca Y ese plan Del éxito maravilloso Tiene muchos Muchos Miles Millones De dólares Para ustedes El año pasado La compañía Pagó más de 370 millones De euros En ustedes La compañía Pagó más de 370 millones De euros Esta Es la oportunidad Que te ofrece Auriflame Pero también Auriflame Te ofrece Viajes Y experiencias Te ofrece Viajes Nacionales Levante la mano Quien quiere ir a Cusco En esta sala A Cúrdele Y a Machu Picchu Wow 98% De la sala Ha prometido Que va a ir a Cusco Y a Machu Picchu Maravilloso Un fuerte aplauso Por eso Pero también Tenemos seminarios Regionales De liderazgo Tenemos conferencias Oro Tenemos conferencias Diamante Tenemos conferencias Ejecutivas Auriflame Auriflame Esta compañía Te está invitando A conocer el mundo Te está invitando A ir A todas las partes Más impresionantes De este planeta Y a ir Con un estilo Único Un estilo Que solo Auriflame Te puede dar Un estilo Donde te vas a juntar Con cientos Y miles De socios De muchísimos Países del mundo A vivir una experiencia Única Una experiencia De liderazgo Una experiencia De crecimiento Una experiencia De desarrollo De negocio Esta compañía Te invita A ser El mejor producto De tu producto Auriflame Esta compañía Te invita A tener tatuado Este plan del éxito Esta compañía Te invita A seguir promoviendo Los mejores productos europeos De belleza En venta directa Pero también Esta compañía Te da más Y como te da más Te da todo esto también Te da una marca increíble Una marca reconocida Una marca que no ha tenido Una sola tacha A nivel mundial En sus 52 años de historia Una compañía Que te da programas comerciales Cada catálogo Tienes programas comerciales Para activar tu negocio Para atraer más socios A tu negocio Para mantenerlos activos Para retenerlos Para estar conectado Permanentemente Con los tres segmentos De negocio Que tienes De clientes Que tienes en el negocio El consumidor final El vendedor Y tú Como dueño De tu negocio Multinivel Y Oriflame Tiene las herramientas Y los programas Para que atiendas A cada uno De esos segmentos Para que tú Puedas ofrecerme A cada socio Lo que cada socio Necesita Pero también La compañía Es consciente Que tú no vas A llegar preparado A este negocio Que tú no necesariamente Has hecho un negocio Que tú necesariamente No has prospectado Que no has vendido De pronto Y por eso Esta compañía Te ofrece Un plan de educación Te ofrece Un plan De desarrollo De negocio Te ofrece Sarpio Es una academia Es un método Es un proceso Que te enseñamos Para que tú Desarrolles El liderazgo tuyo Y de la gente Que va a estar En tu equipo También la compañía Es consciente Que en estos 52 años Han pasado muchas cosas En el mundo Y van a seguir pasando Y es muy importante Que la esencia Del negocio Sea la misma Pero que tú Tengas herramientas Nuevas Que tengas herramientas Frescas Modernas Y es por eso Que la compañía Piensa en lo digital Es por eso Que la compañía Tiene más de 5 aplicaciones Para que tú Desarrolles El negocio En tu teléfono Levante la mano Quien Usó Este aparato Como lo primero Que hizo en su vida Después de levantarse Levante la mano Yo también la tengo levantada